¿Dónde podría llegar el costo del dólar después de que Donald Trump asuma la presidencia y después de escuchar mensajes que nos roban prácticamente la tranquilidad a los mexicanos y a la moneda mexicana también? Bueno, parece ser que en una entrevista con PISA hace dos horas se estaba hablando precisamente del efecto que ha tenido el precio del petróleo en el dólar norteamericano y después las expectativas que tenemos de exportaciones con Estados Unidos y de producción industrial. En esa medida el dólar sí puede seguirse deslizando. El problema no es tanto que se deslice porque en realidad podríamos poner como límite el doble de la paridad que tenía de 12, 80 hace dos y medio años. Lo que sucede es que vamos a tener un peso mexicano muy subvaluado y eso tampoco puede convenir ni a México ni a sus socios comerciales. Precisamente el efecto que tuvo en el turismo el peso mexicano el año pasado es un indicador de cuánto monedas baratas pueden hacer que visiten al país los extranjeros. Podríamos llegar a un caso extremo como los que vivimos en los años 80 y a mediados de los 90 en que el peso tenía un valor de la mitad, casi de la mitad de su valor real y eso provocaba que en realidad hubiera una sensación en el país de que estábamos regalando las mercancías y los servicios en general. Yo creo que el peso está a punto de llegar a su límite. Lo que se estableció fue lo siguiente, cuando el peso estaba en 18, 50 se dijo si Donald Trump no llega a la presidencia de la República el peso se va a revaluar 10%. Cuando Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos el peso tuvo una depreciación precisamente de aproximadamente 10%. Pero la serie de declaraciones que ha seguido haciendo en el transcurso del último mes han generado nuevas presiones sobre el tipo de cambio que aunadas a la expectativa de tres aumentos a la tasa de interés en Estados Unidos llevan a que posiblemente el Banco de México tenga que establecer una tasa de referencia de hasta 9% en este año y eso sí nos va a afectar muchísimo porque el servicio de la deuda va a crecer mucho. En esos términos está la situación en que nos estamos moviendo en este momento, Lucero. ¿Podría bajar el costo del dólar si Trump empieza a moderar su discurso en relación a México y México empieza a ver puntos positivos de su administración? Sí, pero yo dudo que eso suceda. De todos modos es un buen deseo. Si Donald Trump modera su posición, por ejemplo, cuando se le dijo a Donald Trump que no podía fijar un arancel de 30% a los productos mexicanos que se importan en Estados Unidos pues él cambió el discurso y dijo que no iba a ser un arancel, que iba a ser un impuesto fronterizo. Y cuando se le dijo que las empresas norteamericanas fuera de su territorio se venían afectadas por los costos de producción si las forzaba un poco a regresar al territorio norteamericano él encontró el argumento de que podía bajar los impuestos y con eso hacer atractiva la inversión dentro de Estados Unidos. Y entonces hasta ahora él ha encontrado argumentos para ir contrarrestando las propuestas para que ya no se siga con esta visión globalizadora que se ha venido limitando y se ha venido debilitando desde el Brexit. ¿Podría darse en breve otra subida de tasa de interés? Sí, definitivamente. Lo que más se está presionando los mercados financieros por el lado del costo de la deuda es la expectativa de altas tasas de interés. Apenas están los mercados absorbiendo una elevación en las tasas de interés resurge el problema de que van a volver a subir. Doctor, gracias por la plática. Un fuerte abrazo. Igualmente, Lucero. Hasta luego.